El año pasado nosotros trajimos medalla de oro, bueno yo traje medalla de oro en paraciclismo y en el Parateatlón, en el Cozumel, en el Nacional de Parateatlón, traje medalla de oro. Pues hemos entrenado nada más, la verdad tengo una entrenadora que es muy exigente, esta Corín, y pues me ha llevado a traer buenos resultados, buenos entrenamientos que me ponen pues son muy exigentes. Para todos aquellos que no saben dónde entrenan, cómo se puede incorporarse a esta selección, ¿en dónde lo pueden hacer? Bueno, yo entreno en las mañanas dos horas de ciclismo y en la tarde hago natación ahí en la Acuática Robles Ríos, ahí con la entrenadora, ahí nos está supervisando una hora y media, dos horas, depende del trabajo que nos mande, de lunes a viernes, sábados en las mañanas también entrenamos, y pues los chavos que quieran animarse, ¿verdad? Se puede hacer lo que ellos propongan, ¿no? Yo la verdad me he sentido muy contento haciendo deporte, ha cambiado mi vida el deporte y pues es una forma de agradecer y continuar haciendo deporte para mí, por mi salud y por mi, porque me gusta también, ¿no? La verdad es que es mi pasión ahorita el triatlón, ¿no? Y el ciclismo, entonces es algo que me apasiona y ahorita nos estamos preparando más fuerte porque vamos el otro mes a un mundial de Holanda, que es de paratriatlón, donde es el último filtro que vamos a conseguir para ir a Río de Janeiro y primero Dios se den las cosas, ¿no?